Hola, 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 vamos a continuar con cosas. Así que eso. Persona, es por la noche. El gato no me deja salir. Espera. Si podíamos hacer cosas aquí dentro. Ah, bueno, bien. Pues entonces podemos ver las cosas de Tanaka, pero las compré ya, ¿verdad? Por si acaso... Bienvenidos a San Artigo de Tanaka. ¿Entonces no compré cosas? Tu pedido está en camino. Vale, no, sí, perdón. Ah, vale, vale. Da igual, déjame comprar más. Sí, total. ¿Cómo te va? Bien. La di de comer cuando el gato no estaba, me parece. Sin que se enterara que se fastidia el gato. Pues podemos hacer cosas del local. Café, curry, fabricar herramientas de infiltración, jugar a los videojuegos estos... Ver en DVD, posiblemente limpiar esas cosas. ¿Qué hacemos? Porque tenemos eventos que hacer mañana y eso. Bueno, palacio. Vamos a ir al palacio descaradamente. De hecho, no llegamos a entrar ya. Sí, técnicamente llegamos a entrar al palacio. Y vimos que había andalex y cosas. Pero poco más hicimos. Y fue toda la historia esta completamente ridícula del gato de... Ah, no, pues ahora me enfado. Pues ahora ya me desenfado. Que no aporto nada, pero perdimos una semanica buena de no hacer asustante nada. Eso siempre mola. ¿Qué queréis hacer, entonces? ¿Dúpedes? No noto... La imagen como muy fluida. Me estoy volviendo loco. En el live stream parece que hubiera como algún parón extraño. Sobre todo que hay mucho retardo. Cuando usualmente no es así. Vamos a ver el DVD. Y ya está, pero... Puede que vaya un poco raro. ¿Cómo has leído el arte del cine? Pues sí, cosas. Ah, podemos ver... La bondad del ratón doctor. ¿Por qué no? Vamos para allá. Creo que me hacía falta bondad, ¿no? ¿Puede? Tengo que subir más el volumen. No me he enterado de nada. Es la historia de un renegado doctor ratón que le salva la vida a sus amigos ratones. ¿Dónde es la carácter tiene ese doctor? Aunque imagino que se lo puede permitir. Puede que no sea el doctor más amable, pero en el fondo solo le preocupa por sus pacientes. Y el hecho de que sea un ratón no te ha dicho nada, gato. Eh, gentileza. Guay. Más puntos. Es más, mejor. ¿Y puede que subamos? ¡Oh! Interesante. No esperaba subir realmente, pero solo me quedan dos estadísticas por subir al máximo. Y podremos comernos otra deliciosa hamburguesa, aunque ya no vale para nada. No hay hamburguesa de nivel 5, lo cual es un desperdicio enorme. Ojalá te dieran algún objeto, yo que sé, algún colgante cheto o algo. Pero necesitamos más coraje y destreza, pero necesitábamos gentileza para algo. Me parece que para quedar con Sojiro, pues Sojiro vamos a quedar quieras o no. Y el doctor sobre todo, maldito doctor. Matasanos, no matasanos, loquero. Pero ahora tenemos gentileza angelical. Somos lo más mejor. Se ha tenido tarde, acostémonos pronto. Si hubiéramos hecho herramientas seguramente hubiéramos podido subir la destreza. Bueno, también necesitábamos esto, no está mal. Pero pensar que la destreza haciendo herramientas se puede subir. Y eso. Y por recordarlo yo también, que no me acuerdo. Pero sí, con las ganzúas podríamos subir. La gente está impaciente por saber a qué os haré el próximo aviso. Deberíamos enviarlo pronto. Deberíamos ir al palacio pronto. Le dejamos que caasen a Jero los ladrones fantasmas jamás volverán a levantar cabeza. Nos dieron la fecha límite de tiempo el otro día, que sí. Fecha límite, es verdad. Comenzar misión, o sea, ir hoy al palacio. 22 días, tiempo de sobra. ¿Quién queda a hacer el mamarracho? La doctora quiere quedar y Ryuji quiere ir al palacio. ¿Qué vamos a hacer con el palacio? ¿No quedamos? Si no sabes qué hacer, vamos a dar un voltio. Eh, sí, palacio. Pero luego te lo digo. Tengo a la persona sacada. Creo que sí, la saqué para ver si le podía pegar al gato con ella. Vale. Luego va a haber que coger personas y hacer fusiones y todo eso. Pero no ahora. Eh... Esperad. Iba a mirar algo. No sé para qué ha abierto este menú. La doctora sube. Creo que quedamos con ella en algún momento. Y eso está bien, pero vamos a ir al palacio. Estoy pensando si hay alguna forma de subir esa destreza antes de ir al palacio. Pero no hay forma. Que yo sepa, vamos. No hay mucha gente que quiere hacer nada, ¿eh? La doctora hubiera sido una buena cosa por subirla, que no sube nunca, pero... ¿Qué importa? Vamos al palacio. El problema es que la sala de reuniones es donde estoy ahora mismo y ya estoy aquí. Claro que puedo elegir la opción antes de transporte. Un segundo gato. No hay nada que hacer aquí abajo. Ojalá hubiera por el día también cosas que hacer. Vamos a quedar. Me pregunto si a lo mejor me siento aquí, puedo... Si no tienes nada que hacer, ¿por qué no fabricas herramientas sin filtración? Lo hubiera querido hacer, pero había más cosas que hacer. Vamos a quedar, para quedar e ir al palacio y eso ya. Podríamos haber comprado refrescos, pero tengo refrescos. Ahora que no tenemos vacas, placas, confiémosnos. Seguro que no me hacen falta nunca refrescos. Nunca más. Y si no, pues oye, a lo mejor algún jefe se vuelve difícil, que sería una novedad últimamente. Es todo muy fácil. ¡Hola, anda, Yosuke! O al revés. ¿Queréis tener un ataque combinado o qué es esto? Creo que además tiene voz, la. ¿Eh? ¿Qué significa? He estado trabajando en una manera de incorporar la belleza en nuestras luchas. En vez de simplemente hacer un camino con nuestros enemigos cada vez. Y solo un momento hace, me he golpeado con una bolsa de inspiración. Ah, ¿es cierto? Entonces, ¿qué significa perfecto, entonces? No intento hacerte un cuadro desnuda. No sé yo si me fiaría mucho de Yosuke y sus ideas. Ah, sí. Entonces, mi idea potencial es buena y todo, pero... ...requiero tu ayuda para sacarla. ¿Puedes, por favor, darme una mano? Claro, pero... ...ah... ...no es algo tan extraño, ¿vale? No hay miedo. Ahora desnúdate. Eso totalmente suena como algo que hubieras tenido, Yosuke. Claro, si no tienes interés, no estás obligado a ayudarme. No, no, no. Suena genial. Oh, pero... ...¿qué si intentamos hacer esto antes? Oh, oh. Deberíamos incorporarlo en el ataque. Nunca hubiera llegado con esa parte de mi propia. No sé si esta combinación de estos dos... Yo también quiero probarlo en el momento. Y realmente espero que la estrella nos garantice esto. ¿Qué estrella? All right. Ahora, Ani y Yosuke tienen un especial. Seguro que es una cosa completamente normal y nada fuera de lo común ni descabellado. ¿Quién tendrá el ataque combinado con Haru? Ya lo veremos, Ofuka. Eh, chicos, vamos a hacer cosas de hacer. Eh, palacio. Podríamos hacer una reunión, pero... Bueno, no, si tengamos una reunión. ¿Qué demonios estabais hablando, Ani y Yosuke? Nada bueno, seguro. Debemos despertar Okumura para salvar a Haru y conocer la verdad detrás de las desconexiones. No podemos dejar que ese tío se lleve a Haru. Hay que despertar Okumura antes del 11 de octubre. Tiempo de sobra. Vamos a empezar nuestro plan de acción de ahora en adelante. Hoy, ir al palacio. Mañana, enviar tarjeta. Pasao. Matar a tu padre. Buen trabajo, equipo. Oh, definitivamente infiltrar así que todo salga bien y no tener que luchar contra él. Pero seguro que tenemos que luchar contra él como siempre. A ver, de nada nos sirve quedarnos aquí paraditos. Toca mover el culo e investigar. Qué pesadas las sombras esas. Tú no luchas. Las sombras no son rival para nosotros y solamente nos das bufos cuando te apetece a ti. Tú tienes el trabajo más fácil. Las sombras son rival para nosotros, así que yo diría que no hay de qué preocuparse. ¿Tu persona no se supone que estaba solamente a medio despertar o algo así? Todo hecho. Pues vamos. Sí, creo que sí. Lo más importante. Habrá que llevar a Haru, supongo. Un rato. ¿Me dejarán? Ay, Dios. Le he dado al botón equivocado. Perdón. ¿Qué nos está por ahí? En todo el caso voy a dar un volteo por ahí. Avísame. No, no, no. Volver. Volver. No, mira. Han dejado la mesa montada. ¿Pero cómo vuelvo a llamar? Gato. Llama a la reunión otra vez. Que me acabo de acordar que era el gato el que lo hacía. Que no, que sí que nos vamos. Que le he dado a salir sin querer. Que sí, que sí. Que palacio y eso. A tope con el palacio. Pero ¿qué trajes nos ponemos? Ahí está la cosa más importante. ¿Y a quién llevamos? ¿Qué llevamos puesto ya para empezar? Ah, sí, sirvientes. Haru, hay que ponerte traje. No pienses que vas a ir con eso. Larra, no problemas hasta el dispositivo de identificación. Vamos a empezar por ahí. Aunque pensándolo bien. Podríamos ponernos el traje de los ladrones fantasma por una vez. Aunque sea solamente un rato. ¿Puedo siquiera llevar a... Llevar a Haru en este momento? Estoy dándole a todos los menús que no son, de verdad. No puedo llevar a Fuka. No me dejan. Fuimos de... De sirvientes y mayordomos la última vez. Pero no me dejan llevar a Fuka y por lo tanto no me dejan vestirla como una mamarracha. Lo cual es una lástima. Sí, no está. Está pero no está. No puedo cambiarle el traje. No recordaba que... Apareciera lo de no se puede equipar. En Futaba, la verdad. ¿De qué nos ponemos? Mamarrachos es una definición demasiado amplia. Porque la mayoría de los trajes son de mamarrachos. Podemos seguir como estamos un rato. Y luego ya cambiar. O el traje de Catherine. Hace tiempo que no lo llamamos. No recuerdo si cambiaba el... Sí cambiaba la música. Estoy viendo a ver si no tengo armas mejores de las que llevo equipas. Pero creo que no. De todas formas, como no podemos equiparle el traje a Fuka, no sabemos qué traje tiene Fuka. De Catherine. Aunque es que no se lo puedo dejar equipado ya, es la lástima. Pero voy a equipar algo. Y luego me acordaré de cambiárselo. Esto debería ser el traje de... Creo que estos son los que tienen... Estos son los trajes de Catherine. Sí. Deberían ser. Parece. Buen trabajo, vámonos. En cuanto compruebe que de verdad tengo la persona sacada y eso. No venía para eso, pero... ¿Por qué es la cooperación de Phantom Thieves ante el mismo ordeo en otros mundos? Es una fusión especial llamada... Ah. Este es un ritual donde seleccionas una persona de otro grupo de Phantom Thieves y fusasla para tu propia utilidad. Hemos escuchado que hay poder especial para personas que solo son atendibles con esta fusión. Fusión es random. Básicamente, si o no haces buena utilidad de ello es a ti. ¡Bienes que se devuelves a ti, inmate! El desarrollo de rituales es ahora completo, pero tu rehabilitación va a continuar hacia adelante. Pon tu mejor esfuerzo hacia ese objetivo último. Siempre se me olvida que cada vez que vengo a un palacio nuevo me desbloquean alguna amarrachada nueva y siempre me sorprende. Pero esto son ejecuciones públicas. Esto es... random. Sacrificas una persona y te dan lo que le salga a ellos de los huevos. Vale, la tengo sacada. Tengo a alguien que valga la pena sacrificar. Primero escogen a las personas que quieras fusionar, sí, sí, sí. Después escogen a las personas que vienen de otro mundo. ¿El hijo? ¿Cómo que el hijo? Lo demás es como una ejecución de guillotilla normal. No obstante, hay habilidades raras que solo se consiguen con este ritual, así que aplícate. Ah, no, sí que huyo y lo necesito por mis cosas. Todavía tenemos a Isis. Isis está quedando ya viejuna, pero bueno. Ah... El mono, ¿no? Creo que no tengo a nadie que quiera sacrificar ahora mismo, pero lo tendré en cuenta, sobre todo cuando haya un accidente, a ver qué pasa. Será todavía todo más random. Tengo a de carabia de verdad y la uso. Oye, nivel 34, magia 48. Necesita más drogas. Lo de chetar con las drogas, esas están muy chetas. Pero bueno, sí, sí, no, quería golismear. Ya me voy. Cuando tenga tontuna random, ya iré a hacer fusiones random. Ya veréis qué risa. Pero Kaguya está cada día más cheta. Ya está, estaba yo a mis cosas. Vámonos. Sigo equipado con los tres. Un momento. Yo también sé pelear, dejar que me unan los combates. Nunca. Si dejas que te vistamos jugamos marrachos, entonces puede. Aunque tendría que haber cambiado de personajes. No recuerdo si luchamos nada el otro día, pero... Creo que no hubo peleas. Me quedo con este grupo y luego ya... Cambiaremos. Y punto. Posiblemente, como hay otros tres en la recámara, meto los tres que faltan en la recámara y ya está. Dejar que me unan los combates. Te pasaron los infinitamente fuertes para combatir. Eso déjanoslo a nosotros. Pues cuando tú viniste solo, vimos que estabas cobrando como un desgraciado. Y ahora de repente cuando venías con esta ya no. Algo haría. Vale. O sea, continuemos. Dejar a los profesionales que podemos vestirnos de mamarracho. Uh... Uh, amarillo. Vamos, no veo por qué no. Tenemos que matar definitivamente Nodalex. Aunque al principio haré combates, luego ya no tanto. No celar. Eh, o psicodélico. Quiero mejorar a... A Isis. A todo el mundo le gusta Isis. A lo mejor podía haber negociado. Creo que no tengo a esa persona. Va, da igual. Quién necesita negociar. No negociamos con terroristas. Va a ser amarillos. Este palacio va a ser fácil. Va a ser cansino, como siempre digo. A excepción de los cambios que veremos que ocurran. Y si se ha subido de nivel. Eso es bueno. No todo el mundo puede beneficiarse de un Isis más fuerte. Eh... Hacer que tengan más éxito las habilidades de Hama. Ya teníamos Hamaón. Que es... Medio a un enemigo. Pero tengo... Más Hama. No sé qué prefiero. Quito Hamaón. Porque esperaba que a lo mejor me dieran una versión mejorada en la tercera. Es Macaracarn que no me acuerdo qué hacía. Bueno. Sigue en cambio la música. No me está dando cuenta. Ay, Dios. Cómo se corren. Vale. Me tengo acordos de los controles. Porque hace mucho que no vamos a los palacios. Aunque el otro día sí entramos al palacio. Eso de abajo sigue estando cogido, eh. Vale. Ay, Dios. No te he visto. He hecho lo de esquivar sin querer. Qué chetos. Buenas ventajas. Ah, a ti te tengo ya. Y al otro veía todas las... Al otro no veía todas las habilidades. Al otro no lo tengo capturado. Tengo que intentar capturarlo. Eh... ¿Qué te afectaba? Perdón. Ataques físicos. Ok. Pero... Es que eres muy feo. No por nada. Utilicemos... Personas físicas. Y por físicas quiero decir... Aquí estás, macho. Que no te veía. A ver si subes de nivel tú también. Aunque pronto te sustituiré, creo ya. Por fin. No. Con estas no hace falta negociar. Dios. Ahora no sé si con cuál tengo que negociar. Y con cuál sí. Y con cualquier no. Vale, perfecto. Necesito a este. Capturarlo. Tiene nivel 35. Yo tengo... No lo sé. Un Maffrey debería afectar a ambos. No del todo. Ah, bueno. Crítico porque es débil. Tú, vamos a hablar. Creo que puedo capturarte. Únete a mi causa. Pero también muéstrame el dinero. Pero a mi causa. Tú, bueno, con las palabras. Casi apto como yo. Hum. Yo ahora recordar. Sí, se te ve. Yo no perteneceré a este lugar. Yo estoy en el mar de las almas humanas. Puede que te fusione de forma aleatoria. Ya veremos. Mi poder ser tu poder. Usar como sea conveniente. Guay. Ves que bien los poderes políticos. Son los chetos. A lo mejor tendré que quitar el chat. Pero en la siguiente pelea. Seguro que no se me olvida. Ah, no. Si tenemos nivel 37. Vamos bien de nivel. Vamos de sobra de nivel. Pensaba que tendríamos menos. Ahora intentaré no llamar tanto, tanto la atención. Hay D'Alex vigilando. Tum, 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 tum. ¿Que me estoy escondiendo? Que en realidad le voy a atacar. Quiero ver si hay algo más que capturar. Ahora se lo voy a quitar. Ahora. Me está dando bastante mala espina al framerate. Yo creo que el framerate no está yendo bien en la grabación. No estoy seguro. Mirad a ver si notáis si se ve como un poco... No suficientemente fluido. Porque yo definitivamente estoy notando la diferencia. Pero no sé si es que me lo está mostrando a mí la grabación. De una forma y en realidad es de otra. Pero si es que sí, vamos a solucionarlo lo antes posible. Ay Dios. Ahora con Sikyoji soy más lento que nada. Mirad a ver si creéis que el Light String se ve fluido o no. Porque me da un poco de mala impresión. Ah, pongo un mole gilado. Sí, va a morir. Se nota especialmente en los efectos estos de transición de pantalla. Porque me está mosqueando un poquito. Que creo que no está yendo bien. Voy a comprobarlo en la siguiente pelea. Darme un minuto. Pero si no es que voy a tener que reiniciar a lo mejor el aparato de captura. Y va a llevar un poquito de tiempo y va a ser un poco molesto. Pero vamos a ver. Perdonar. Tú, bicho. Quiero luchar. Que te den. Ven aquí. No estoy súper seguro. Ah, dos de estos. Pues gratis. ¿Cuántos bichos de estos hay en esta partida? Toma por culo. No estoy seguro. Tienes un macio solo, macho. Cómprate una habilidad mejor. Ok, no, tío. Va, va súper. Va según le da. Va a trompicones de vez en cuando. No está yendo bien. No está yendo bien. No es cosa mía. No es mal que me he dado cuenta medianamente rápido. El estar paracionado más que recién he empezado. Voy a tener que hacer una pausa en el live stream. Voy a hacer un corte y voy a ver si lo puedo solucionar. Porque esto definitivamente ya me estaba dando alguna impresión un poco rara en la previsualización del live stream. Pero digo, no sé si es cosa de la previsualización o algo así. No, es cosa de la capturadora seguro. Dejarme un segundo. Se va a hacer un corte aquí y ahora volvemos cuando supuestamente esté solucionado. Pues lo espero. Ahora venimos. Pero en otras ocasiones yo creo que ha estado con esta configuración y ha funcionado y hoy algo raro ha pasado. No lo sé. Pero bueno, ya estamos. Ahora se supone que deberíamos ir bien la fluidez de las cosas. Pues está dando cuenta de cosas raras. Pero ahora creo que no. Puede que sí, espero que no. Estuve dándole vueltas la otra vez. ¿Eso qué es? ¿Es un plato volador? Ay, me recuerda a un pan de hamburguesa. Recordad que hablamos del Big Bang Burger. Lo sabremos con seguridad si seguimos adelante. Venga, andando. Creo que la respuesta correcta es... ¿Y qué más da que sea un pan de hamburguesa o que sea un platillo volante? Ah, perdón. No, no. Madre mía, la estoy liando pardísima afuera. Yo quiero abrir esto. Oye, la puerta en cuestión... Yo me encargo. Solo tienes que estar ahí. Aunque sigo pensando que debería poderlo hackear la otra. Futaba, pero bueno. Ah, el escáner biométrico ya no sirve de nada si su familia está de nuestra parte. Ah, el escáner biométrico ya no sirve de nada si su familia está 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 de nada. Te ven más como una fuca, que sí, es que es normal, es lo que pasa. Te pareces demasiado. Adultos. Que tiene una cadena de hamburgueserías que el padre no ha curado el cáncer ni nada. Sí, nos hacía falta una fuca. Por supuesto, no me hagas decirlo. Estás muy emocionado. Quieres tener un ataque combinado con ella, ¿eh? ¿Qué quieres más tías en el equipo, entonces? Es verdad, es... Es papapitufo Darth Vader. Sí, también es un poco misterio. Lo que pasa es que no me gusta que le hayan puesto las antenas. Si llevas la pecera en la cabeza, llevas la pecera en la cabeza con todas las consecuencias. No te pongas además antenas para fingir que es otra cosa. ¿Recuerdas lo que te explicaste antes? ¿Quieres decir sobre la cosa cognitiva? ¿Qué estás mumbando? ¿Recuerdas lo que dije antes? Que me haría lo mejor para ti. Esta es mi respuesta a eso. ¿Están esos... los llamados fantasmas? ¿Están esos... los llamados fantasmas? Lo veo. He 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 he. ¿Estás enviando a mí como un plato de perdón? ¿Estás enviando a mí como un plato de perdón? ¿Estás enviando a ningún coste? Incluso si significa traer a otros. ¿Estás realmente enviando a Okumara Motto? Muy bien. ¡Suscríbete! ¿Por qué solo piensas en ganas y perdón? Es por eso la empresa tiene una mala reputación. Todo porque tratas a la gente como herramientas. Para ganar, debes dar. Uno debe ser resolvido para dar incluso más si desean estar encima de los otros. Estamos en niveles muy diferentes. Y pronto, yo me levantaré a un nuevo stage. El mundo político. La realidad calda de descargar a la gente es parte del negocio. La virtud y el sentimiento de los ganadores. No se te entiende una puta mierda por el eco de tener la cabeza literalmente y te metí en una pecera. Es que a quien se le ocurre. Okumara. No necesitamos una niña que ha sido descargada por los crímenes. A menos que te hicieras algún compromiso. No puedo introducirla a mi padre. No necesitas ser tu esposa local. No necesitas ser tu esposa local. Es Japón. Eres mujer, tienes que aceptar lo que te digan y ya está. Teníamos que tener una escena de despertar. Que digamos que pudiera venir a dos palacios y que también tengamos la escena de la escena de despertar y hacerlo todo. Eso no vale, no has tenido que arrancarte la máscara. ¡Gracias! Adiós, querido padre. No soy tu púpeta subserviente. Entonces sea que sea. Estás sincronizado. Hmm, deal with them como deseas. Y Adam sí que me van a obligar a usar a Fuka, supongo. Así que no sé a quién habrán quitado. Al tercero, imagino. Sí, pero llevas ese traje muy cómoda. Pronto te tendremos que vestir de mamarracha. No te acostumbres. Tú tenías maps y yo imagino que les aceptará. En el Fantasy Star se acepta con círculo. Porque yo lo tengo configurado para aceptar con círculo. Ahora no me puedo quitar la puñetera manía de cancelar cada vez que quiero aceptar y aceptar cada vez que quiero cancelar. Porque como el juego es japonés, pues cambian ese orden de las cosas. En realidad lo cambiamos nosotros fuera de Japón, pero es que no sé por qué lo cambiaron así en primer lugar. Y no voy a hacer algunas habilidades la mitad de las veces. Yo también tengo Sio, así que como si no hubiera pasado nada. ¿Ves que bien? Ahora, lo que no sabemos es que le afecta a los otros mamarrachos. ¿Disparos? Le afecta razonablemente. Uhhh, debiles al fuego. Ok, pues ya tenemos fiesta. Pero sí que me voy a equivocar de muchos ataques. Y mira que usualmente no me pasaba con persona. Pero ahora sí. Ah, mierda. Creo que se sacrifican. Sí. Le curan. No tiene importancia. A por él. Si ahora ya sí que no puede curarse. Pero qué ridículo más grande. Esto va a llevar un rato. Debería funcionar, más o menos. No te hemos derrotado aún. O no se ha aumentado la defensa. Qué hacer así lo mismo que estábamos haciendo. A buenas horas, mangas verdes. Si ya está derrotado, mira. Ahí está. Hecho. ¡Magnífico! ¡Muchos niveles! ¡Buenos niveles! ¿A qué nivel me habrán dado a Fuka? Porque puede que estemos más subidos de lo que deberíamos. Mafreila es bueno porque Mafreila está feo. Y Mediarama dentro de poco también. Que no me curas nada. Acabas de despertar tu persona. ¿Significa eso que tenemos que tomarnos un descanso de un día otra vez? ¡Muchos niveles! ¡Muchos niveles! ¡Muchos niveles! ¡Muchos niveles! ¿Qué te decías de su persona que está mal? ¡Muchos niveles! ¡Muchos niveles! ¡Muchos niveles! ¿Estás bien? ¿Estás seguro que te enseñaste cómo las cosas funcionan aquí? ¡Muchos! ¡Muchos niveles! ¡O sea, pensé! ¿Qué es lo que está pasando si no lo entiendo? ¡No te preocupes! Los seres cognitivos no tienen una correlación con sus propios reales. Incluso su persona se parece un poco a la de Fuca. Ligeramente. ¡Eh! ¡Qué maza! Fuca. Vale, Fuca. ¡Noir! 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 Pues como ya decía, francés y a los japoneses le gusta todo lo francés. ¡Oh! ¡No hace falta que volvamos a casa! ¡Yu! ¡U! ¡No hace falta que volvamos a casa! ¡Yu! Mira si! Sí, no lo pienso usar. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Lo único que pasa es una cosa! ¡Vamos a hacer el cambio ya! ¡Morgana dentro! ¡Yuysuke dentro! ¡Puca! ¡Nivel 36! ¡Si que tenemos más nivel del que deberíamos! ¡Eh! ¡Ligeramente! ¡Bienvenida al equipo! ¡Y ahora para darte la bienvenida de verdad! Vamos a vestirte de movidas raras Ah, el traje es de mosquetero, tiene sentido Erika No sé quién es, a ver Ah, la, sí, la Esta de Eso de poner Eso La camarera, joder Supongamos que es por aquí Pero hoy no sé si voy a poder hacer Todo el palacio, sobre todo con lo que ha pasado Con los problemas Técnicos Pero si hará lo que se pueda Llegaremos hasta donde lleguemos Lo que no podemos hacer hoy Lo haremos mañana Es que este palacio es Enrevesado Es más lioso que largo realmente Que vayamos como pollos sin cabeza Ya estaba en ello No te preocupes Lo más importante es saber que no me salte Las tres calaveras Que me da miedo saltármelas El jefe además era Cansinaco Imagino que lo habrán cambiado A lo mejor lo han hecho más fácil Es un jefe que sí que no me importaría Que lo hicieran más fácil Es más Si se salta en toda la última fase Del Del nivel En lo de que tenías que ir abriendo puertas Y eso No pasaba nada tampoco Porque esa parte era muy pesada ¿Tú otra vez? Bócate un hobby macho Puijí Ok lo rebota La X tenía que haberme dado la pista Pero pensaba que a lo mejor no le afectaba O simplemente tenía resistencia Necesitamos nuestra nucelar Para estas cosas Ama también es débil a Sio Pues ve también vale Deja de aparecerte cada dos por tres Voy a empezar a robarle dinero Al desgraciado este No hace más que salir Necesito una persona más rápida Para atacar yo antes Y hacer el punto débil antes Y eso Oye No llevo ni a Ann Ni a Ryu en el equipo Que son los dos que tienen El ataque nuevo Ya lo harán Cuando menos me lo espere Ah sí Tenía que subir por aquí arriba Por motivos Voy a hacerlo ya Esto no ha cambiado No me acuerdo para qué era Pero había que entrar por aquí Han puesto algo nuevo Esto es lo que tengo que hacer Pero Lo de usar el gancho Me tiene que llevar a algún sitio raro Hace un enemigo por aquí No recordaba que hubiera enemigo por aquí Yo voy a tocar Ahora he terminado Es posible que solo sea Que esto sea una sala de servidores Atentos No sabía que te cambiaba el traje Ahí también Futaba Bueno con esto creo que hay Verte unas cuantas puertas Tengo un mapa del sitio Ah guay Esto nos facilita mucho El avance por el palacio ¿Verdad? Pues no sé Nos queda mucho por delante Los barracones La fábrica La zona de las escotillas ¿Cómo que la zona de las escotillas? ¿De qué estás hablando? Ah es Ann y Yusuke No Ann y Ryuji Ah Yusuke si lo llevamos Entonces el dato que puede aparecer Son muchas zonas ¿Qué fábrica? O sea la fábrica de hamburguesas Vamos digo yo O de la carne o algo Tampoco importa demasiado esto Pero Son muchas zonas Al final el Ryuji me va a preguntar La otra pregunta Que más da nada en este juego ¿Y para qué es la fábrica? ¿Para hacer hamburguesas? Había otro archivo en el sistema Que me pareció interesante Se llama Proyecto Fuga Utopía Dentro había como unos planos Sea lo que sea Que está entramando Es gigantesco Parece que no solo hacen hamburguesas Fuga Utopía ¿Alguna idea de qué se refiere? No importa la verdad En cuanto haremos el tesoro Y este sitio se aparezca Dará igual Andando Luchemos contra más enemigo Que va a ser el mismo Todo el rato Efectivamente Voy a empezar a robarte los cuartos Tío Ah, está durmiendo O sea Tú, dame los cuartos Tú, perdón Señor dinero Mucho mejor para yo Que te lo has creído Eso no es lo mejor que tienes Humanos son muy avariciosos Y acabo de empezar Suelta Que no pare la cosa Tú empiezas a echar dinero Hasta que yo vea Que pesa esto Tú no ser tan galleto Tú no serás tan galleto Tú no serás que morir Vea Me vas a pegar un ataque gratis Para ti Oh, no Me ha hecho un ataque de cuerpo Cuerpo Que lo ignoro No hagas nada, gato No hace falta Dejármelo a mí Yo me encargo O Fuka Tú también Bueno, ¿por dónde íbamos? Eh Nah, dame dinero Ah, yo verá Ahora va Que interior tuyo Vale, yo ayudar Yo saber que los humanos Solo querer dinero aquí tener Ja, ja, ja Uh, me has dado más que antes Tienes más Sé que tienes más Vaya que si tienes más Que no pare la cosa Aún me puedes atacar otra vez Oh, no Tú tener que morir Sí, sí, sí Pero los cuartos me los llevo Eso es lo mejor que tienes Deja Que ahora hablo yo con él Ah, Haru ¿Quieres otra vez? Pues a por él Bueno, ¿por dónde íbamos? Ah, dame un objeto esta vez Venga Yo darte esto Tú perdonarme A valores reanimantes Si me revive está bien Pero tú dame más cosas No es suficiente Entonces yo presentar Amigos con muchas cosas Yo estaré en el set de sangre Ah, más gente Más gente a que robar Oye, estoy perdiendo vida Con fuga Con la tontería No ha venido nadie Qué lástima para ti Ah, no Mierda Le he quitado demasiado Jo, aún podía sacarle Más dinero a ese He sacado 44.800 De pasta Buen trabajo, equipo Ha merecido definitivamente La pena Podemos Vamos a curarnos Que no me cura En toda la partida Podemos extorsionar A la gente Bien Oh, semilla de deseo Eso es lo que han metido aquí Pues vamos Ah, le está explicando Cosas de las semillas Me parece muy bien Si no, las semillas Son cojonudas Además he gastado PP ahora mismo O PE O como lo quieran llamar Así que más semillas Es más mejor Ven con papi En un momento Que nos hacía falta ya Ala Continuemos Corre Un segundo No habrá nada Por aquí detrás Que me lo Vale Que no he explorado Todo lo que podría Haber explorado Pues Maravilloso Hemos abierto cosas Podemos volver Es más Hemos salido Por el otro lado De la puerta Bien Ahora El problema Viene Ah, tenemos el mapa Me he saltado Una sala segura Por no explorar bien Por suerte Esto debería estar abierto Sí Ah Peligro Seguro que no me ve El Dalek No has visto Nada de nada Hay que explorar Todo el mapa Está prohibido No hacerlo Macho ¿Cuánto dinero Que me queréis dar Vosotros? Muéstrame los cuartos 12.000 Oh, Dios mío Este sí es el bueno Como todos lo van a aprovechar De mí Pero con todo el descaro Además Humanos son muy avariciosos Ya lo creo que sí Ya lo creo que lo somos Oh, no Tengo que morir Merece la pena Que intercambiemos Un poco de vida Por 12.000 de pelas Cada vez Vamos Lo acepto A regañadientes Lo que pasa es que le afecta El físico a Haru No le he puesto armadura Ni nada Aunque supongo que Vendrá equipado Con algo decente Puede que le trae Cambiar el inventario Pero antes El de la izquierda Está forrado A por él Que voy 14.000 Ha subido el precio Madre mía Yo voy a estar aquí Toda la noche Me da igual Esto es Dinero infinito Hay que curar a Haru Barra Fuka Y justo se me ha empanado El que cura Espero que no se muera Fuka me refiero Bueno ¿Por dónde íbamos? Eso no vale ¿Solo 4.000 tienes? A ver este por ahí Que te den Que si no me vas a matar A Fuka Iba a ser CanSino Tener que curarla Pero que me cago Con tu cara Que no te vuelvo a ver Por aquí ¿Qué ha ocurrido Con la música? Me había fijado La música de Victoria Con estos trajes Es más Normal Bueno Ha sido Decente Es que lo hemos dejado Sin cuartos Es normal Maravilloso Estamos en el palacio De un tío Que está forrado Las personas Tienen que tener Bien las puertas Hemos encontrado Una nueva habitación Segura Creo que podemos Tomar la operación Más aquí más adelante Si esto está más lejos Que donde empezamos Yo creo Pero ¿Qué tenéis que decir? Fuga utopía ¿Qué querrá decir? Ya lo descubriremos No te preocupes Estamos literalmente Metidos en el cerebro De un tío Ya lo descubriremos Seguro Le he echado un ojo Al mapa Es enorme Nos queda mucho Por recorrer Pero lo daremos todo Ya sé que es enorme Ya lo sé Y un poco cansino Un poco lioso Ay, pensaba que querías Decirme algo Han visto las apariencias No creo que este lugar Sea utopía ¿Quieres ver el mapa? Dame un segundo Puedo verlo cuando quiera Vuelta, jo equipo Curemosnos ¿Cambio de trajes O de equipo? Puedo hacerlo por el camino Ir pronunciándoos Si queréis Pero por no perder más tiempo Del que ya estoy perdiendo Robándole a todos los enemigos Y que pienso seguir haciendo Vamos Hoy a lo mejor No vamos a hacer nada Pero vamos Pienso forrarme Hoy a lo mejor No tenemos el palacio Pero por lo menos Me voy con los bolsillos Llenos Esto parece un ascensor Aunque no hace nada Tampoco parece que esté Fuera de servicio A lo mejor está en otra planta Volvamos más tarde También podemos esperar A que baje No sé O suba Depende de donde esté Autorizando Pero ponte Ponte delante Fuca Ah, sigue sin abrir Después de lo que Ha apañado Oracle Este capullo No se fía de nadie Es cool No pasa nada Mi padre carga Con la culpa De unos delitos horribles Y vamos a pararle los pies Ah, que lo estaba llamando La atención Por meterse con el padre De Todo el mundo sabe Que es un delincuente Aún tenemos que pensar En cómo salir de aquí ¿Se te ocurre algo Oracle? No es una celadora normal Ni biométrica Creo que solamente Admite empleados De cierto rango O no Vamos a seguir Con esta mecánica Entonces La podríamos haber dejado de lado Para hacer otra cosa En este palacio Como poco hay que ser Director jefe Para pasar por aquí Vaya ¿Está diciendo que los robots Tienen cargos y rangos? ¿Y qué hacemos? Robemos una identificación Mejor traemos a alguien Puedo ir al Big Bang Me conocen allí He robado muchas He comido muchas hamburguesas grandes Así que Soy básicamente Como una especie De semi-dios Para ellos Seguro que puedo convencer A algún empleado De que venga La verdad es que Digamos lo que digamos Va a dar igual Pero mejor traemos a alguien Entonces tendremos que atraparlos Alguien tiene un par de brazas De cuerda a mano Vale Podemos pagar una palicia Y dejarlo inconsciente No te preocupes Es un plan de lo más imprudente No sea mejor que robemos Una tarjeta de empleado A alguien Que no No cuestiones nuestros métodos Tú eres la nueva Abren varias puertas De la empresa Inteligente No eres el mejor plan Yeros todos a la porra Soy vuestro jefe De boquilla Pues que sepáis Que todo el dinero Que hemos cogido aquí Me lo voy a quedar yo Así que algo Para alguna ventaja Tiene que tener el puesto Pues decidido Vamos a buscar un empleado Que sea Al menos director jefe Le quitamos la identificación Pegarle al bicho Más grande que veamos Con suerte Seguirá siendo uno de esos Que siempre matamos Esos no tienen pinta Director jefe Es que así ¿Le quitamos las identificaciones? Aún no Si descubrimos De donde vienen Quizá demos con más empleados Qué buena idea Si no nos costará tanto Dar con director jefe Vamos para allá Joker Vámonos Cambio de traje No hemos quedado En ningún traje Y o equipo Aunque iré alternando Entre estos dos grupos Y ya está Por ahora seguiré Con este grupo Un poco más de tiempo Pero hay más trajes Que ver Posiblemente para Puka Bueno Vamos a buscar Ese director jefe Es que me da la zona Pero hay muchas lecturas Por aquí Son diferentes A los robos normales Así que seguramente Sea uno de ellos No tengo Ningunas ganas De hacer este minijuego O puzzle Que tenemos que hacer ahora Traje de persona 3 O de persona 4 Los trajes de persona 3 Y de persona 4 No cambian Son siempre el mismo traje Básicamente Para las tías Y para los tíos Está visto ya Entonces vamos a tener Que averiguar Cual es el de verdad Pero como lo hacemos Matarlos a todos Y algunos Será el bueno Mira Joker Son ellos Deprisa Deprisa Vamos No podemos llegar tarde Hasta luego Mira Hay un mogollón iguales Esto es muy pesado Es que es más Pérdida de tiempo Pero bueno Un bañador Por su apariencia Ese enorme robot rojo Debe ser importante Es rojo Y grande Corre más Y es grande Cierto Aunque no sea director jefe Puede que tenga información Tú confiesa Eh los de ahí ¿Quién nos ha dicho Que podéis dejar de trabajar? Madrita sea Yusuke Culpa tuya Si no hacéis vuestro trabajo El jefe de sección Me va a crujir Estoy harto De que me llame Inútil Entendido Qué lástima No haber llevado A Makoto Ay Sí señor Encargado Cierto El jefe de sección También me ha llamado Inútil Muchas veces Es como una muletilla Todo el mundo Llama inútil A todo el mundo No es suficiente Para distinguir Quién es el auténtico jefe Pero tenemos que recopilar Pistas para ver Quién es El jefe de verdad Ojalá no nos gritara A todos nosotros ¿Qué creo conseguir De mí llamándome inútil? A Makoto le funcionó La motivó bastante Si trabajo más Me voy a romper Eh ¿Quiénes sois? Somos De sanidad Nos pegan una paliza Directamente Vamos Volved a vuestros puestos Si no decís vuestro trabajo Os vais a meter en un lío Sin siquiera Trabajamos aquí Tú cállate Por si acaso Ryuji Perdón Tenemos un asunto Que discutir Con el director jefe Cállate inútil No eres tú A lo mejor La más indicada Para arreglar Esta situación ¿Qué? ¿Un asunto Con el director jefe? Los curritos Hace poca manta Como vosotros No podéis tener asuntos Tan importantes Volved a vuestros puestos O tendré que usar la fuerza Bueno había que intentarlo Ya ha salido bien Eh Inútil Preparaos Ah mierda Vamos a tener que pelear Maldita Inútil La fastidiada Por culpa de vaos Como vosotros El jefe de sección Siempre me trata mal Siempre me llama Inútil Lo que soy Poco de fiar Que sí que Dejes de darme pistas Si las pones en rojo Ya es muy descarado Además No es injusto Que yo sea el que Tenga que lidiar Con esto siempre No lo sé ¿Qué elemento Te afecta? Parece que a este tío No le cae nada Bien el jefe de sección Normal ¿Intentamos no sacar La información Joker? ¿Odias al jefe De sección? ¿Cómo es El jefe de sección? El tonto Que está repitiendo Inútil Inútil Todo el rato Si va a ser Fácil Y sencillo Claro Que en ese caso Podría ser cualquiera De nosotros De nuestro grupo Pero sí A lo mejor Somos el jefe De sección Y no nos hemos Dado cuenta ¿Odias al jefe De sección? Todos lo odian Se pasa por ahí Diciéndole que somos Inútiles No hace falta ya Juego que me lo taladres Más en la cabeza Ya me ha quedado claro Intentamos alejarnos De él todo lo posible Ojalá alguien Se cargara de él No te preocupes Estamos en ello Podría conseguirlos Podría conseguirlos Y... Hagamos un trato Y ya veremos Sí Estamos en fase De batalla No creo que esto Vaya a funcionar Pero podemos intentarlo Creo que esto Ha cambiado ligeramente Hagamos un trato Y ya veremos ¿Que tú qué? ¿De veras te deshagas De él por mí? Vaya Un momento Miente Solo quieres información Para el jefe de sección Ah mierda Podrías hacerme tan fácilmente El jefe de sección Con mi poder de viento Oh Esto definitivamente Es nuevo Me están chivando Su debilidad Esto es definitivamente Nuevo Además Me está diciendo Que él tiene poder de viento Pero me da mucho miedo Así que el jefe de sección Es débil al viento Han hecho esto Más fácil todavía No me hace falta Saber la debilidad Solo me hace falta Pegarle una paliza No hemos conseguido Información sobre el director Jefe Pero eso también vale ¿Cómo que no hemos conseguido Información? ¿Qué más quieres? ¿El número De su seguridad social? Parece que ya no quiere Hablar más Toca limpieza Joker Puihi Nunca funciona Mucha gente física Me va a venir bien Tener a Shiki ouji Aquí Vamos a ver si los dos mimos Podría usar elementos Ok Físico no mola Joder con los pez queñines Nota mental Tengo que mirar Que creo que tengo Mejores armaduras De las que tengo Equipadas de verdad Por lo menos El protagonista Es invencible Mierda No tan invencible Él tiene viento Me podría poner Algo en contra de viento ¿Quién tengo que resista Viento? Me temo que mis resistencias No están muy allá Resistir físico Me va a servir también Así que me quedo Como estoy ¿Qué opinas De los disparos? Y ahora tu cura Por Dios Que se me olvida curarme Ar... Yusuke déjalo dormir un rato No veremos el golpe combinado Lamentablemente Pero que se he hecho una siesta Oye Dejar de hacer eso Hijos de perrilla Estos sí que son los que se molan Pa curar a sus compañeros Desgraciados Va a ver que encargarse De los pequeños Resisten maps Si yo no me he dado cuenta Resisten todo lo que tengo Básicamente Hombre hay una cosa Que tengo No hace falta Que hagáis Dejar No os preocupéis Además es un pequeñín Da igual Pero bueno Cura al otro No 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 Mona ha revelado Muchas cosas Que no hace falta revelar Dejémoslo Ah Podemos jugar Estaba alterado Bueno es saberlo Sigue resistiendo ¿Por qué sigo haciéndolo? No Oye No Eso no vale Me han hinchao las pelotas Ya está Podíamos haber sido amigos Pero no Tenemos que sacar a más gente Y va y falla Al pequeño Que es al que quiero joder Sí ¿Por qué no? Estás chupando mucha cámara tú hoy Ya morirás Qué raro que no hayas muerto tú Antes que el otro Show me the money Y no puedo Es una semi jefe Así que Pero lo hubiera intentado Bueno gato de toca Ya sabes lo que hacer Algún día Algún día Mierda 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 Disparos Si les afectaba Tenía que haberse más disparo Eh Ahora Despiértate Yusuke macho Que de verdad No es momento Vale que no curo nada Nunca Pero Aún así Ide de encargado Uno Ah Eso tiene que ser una tarjeta de empleado Veamos Pone encargado Pero buscamos una que sea de director jefe Como mínimo ¿No? Ahora esta nos valdrá Al menos serviría para entrar en sitios nuevos Sí Ahora podemos entrar en zonas reservadas Para los rangos de encargado O inferiores Perfecto Vamos a cambiar de traje Ahora sí Y he decidido Bañador Hace mucho que no vamos en bañador Ha llegado la hora Creo que hace que no vamos en bañador La verdad Pero bueno A ver tu bañador Eh Cabía esperar No me acuerdo De los trajes de Fuka Ah Sí Cúrate Ryuji Tío Y tengo armaduras Porque es posible que tenga armaduras El capote rojo Ya se está acando Viejo Aunque da agilidad Que nunca viene mal Tengo Cuatro velo sagrado Para cambiarle A todos los tíos el traje Y yo pasando como de la mierda Vamos Y tengo 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 muchas defensas Mira Mira con lo que va Yusuke Con 94 de defensa Ya es ello que aquí fallaba algo Makoto Túnica del odio Eso es porque te llaman inútil Haru Chaleco dorado No mejoras mucho Pero mejoras algo Eh La evasión es un poco triste El edén Prefiero ese Futaba Futaba ¿Qué necesitas? Si tu armadura Porque tu armadura es mejor Si tú no tienes que esquivar Futaba Qué importa Así un poco mejor Ahora se nota que vamos Mejor equipados Con los bañadores Y lo que quieras Es que lleve Yusuke ¿Tienes alergia a los rayos del sol O algo? Ah Sale guardado abajo Y muchas tonterías Por arriba Como detesto Esta parte Del palacio Uh Ese Dale que está Enfadado A pesar que casi No lo robo Nos tomamos un descanso Sí Estos son los supuestos Barracones Qué interesante Tenéis más cosas que decir Si no ha pasado nada nuevo Excepto que le han pegado Una paliza a Yusuke Tío Qué raro era ir Sin Mona Pero No tendría que haberme pasado Tanto con él Da igual Toda esa escena No tiene sentido No es culpa tuya En esta ocasión Ni siquiera me atrevería A decir que es culpa tuya Se la tomó un poco Demasiada tremenda Toda esa escena Es muy ridícula Pero no le digas Que he dicho eso Vale Me daría una vergüenza Lo tienes al lado Ni siquiera Yo sé en qué está pensando Mi padre Pero sé que tenemos Que detenerlo Sigamos adelante Joker Gato Gracias a Futaba Y a su guía Por el mapa Encontrar el tesoro O sea, coser y cantar Y tú ya me hablaste Pues Voy a guardar No he guardado Y tampoco es bueno jugársela A ver si dan más fallos extraños Y ahora vamos a investigar A ver si encontramos Al director jefe O no sé qué Tú, ¿quién opina Que esta es una inútil? Es más Vamos a cambiar A quién dejamos Y a quién ponemos En el equipo Ya que hemos Guardado y eso Hemos llevado ya A los seis Podemos empezar Con otro grupo de tres A los tres que no llevemos Ahora los llevaremos luego Y ya está Decidme a los tres Que llevamos Da igual que lo hayamos Llevado antes Porque lo hemos llevado Todos antes Ah, es verdad En este palacio Se me fue la luz Y tuve que repetir Medio palacio Eso fue entretenido No Makoto porno Decir tres Directamente A los tres que llevar Y punto Yusuke Makoto Haru Makoto Haru Yusuke Pocas curas Con ese grupo Me parece Porque Makoto cura Pero solamente Una persona Aunque luego Ryuji, Haru y Gato Yusuke o An Para ver el nuevo momento No, sí Yusuke y An Son los dos del movimiento Aunque no les ha dado Por hacerlo todavía Como hay tantos movimientos También es mucha casualidad Que ocurran Que poco PE Tiene Haru He gastado bastante Con ella Makoto Haru Yusuke es lo que más Dice la gente Así que ¿Cómo se añade tú? Los tres de abajo Un guay O sea, por ellos Y tengo interés Por ver cuál es el rojo Pero antes Ver un momento Que vamos a hablar Haru va más a físico Ya, pero es que Hay gente que le afecta Aquí lo del estado alterado Entonces No, no esta vez Ataque normal Sí, me sorprende también Me ha fallado el prota Bueno, tenemos cuentas pendientes Y por cuentas Quiero decir Muéstrame los cuartos Que 14.568 yenes Me encanta este palacio Mierda, oye tú No te pongas farruco Ven que aún te meto Otra vez Ah, mierda Eso es malo Eso también es malo Por dónde íbamos Esto no es lo que yo quería Pero bueno Tómatelo en serio Probáis de bañador Sí, me encanta esa referencia Pero no hace No pone la voz Cuando hace el ataque Entonces de qué sirve Bueno, teníamos Ahora sí Cuentas pendientes ¿De qué estábamos hablando? Solo 6.700 yenes Pues me tienes que dar Dos o tres veces más Más gente Más dinero Que extorsionar Ah, no Ese no Que tengo que pegarle Con otro elemento En japonés Si la haces Que tiene sentido Estoy gastando Mucho PE Para extorsionar A la gente No quiere decir Que no vaya a seguir Haciéndolo Solo 5000 Veste a la porra Una vez más Y te dejo vivir Era mentira Ah, vale Tengo la gente Con miedo Y eso me quita PE No Lo necesito Mis refrescos Básicamente Os estáis bebiendo Mis refrescos Cabrones Al hacer eso Es que si se muere Me da experiencia Prefiero que me dé experiencia ¿Cuánto nos hemos llevado? 46.000 Vale, mereció la pena No voy a salir Desde aquí Millonario Me da igual Potenciar fuego Es igual a muy bueno Esto de ayuda ambiental Es una mamarrachada Como un piano La verdad Aumenta la probabilidad De infringir estados alterados Durante lluvia o nieve Ah, de que le den Más fuego Es más mejor Siempre 25% más de fuego Ah, y eso Para sacrificar personas Ahora después Magnífico Buen trabajo, equipo A ver a quién podemos Extorsionar más por aquí Ah, sí Es verdad Tú tienes que ser interesante Luchemos De forma justa ¡Tú! Esperaba algo No sé Más robótico Al ser Daleks Pero bueno El elefante este No estaba mal Creo que debería ser Inmune a físico Comprobémoslo Es inmune a físico Es uno de los míos Pero de la misma forma Yo soy inmune a físico también Así que soy invencible Contra él Básicamente Uh, qué fresco Ya no eres inmune a físico Chaval Tiro triple Que le va a hacer Más risa Eh Está tumbado ¿Dónde están mis cuartos? Mierda Estoy enfurecido No puedo razonar con él Oh no Estoy enfurecido Voy a pegar Bloqueamos todos Aquí no ha pasado nada ¡Mama! Me ha sacado un homúnculo Gracias Sí, me ha tocado mucho Los cojones El tío este Pero vamos Tómate el refresco De los campeones Pensaba que iba a ser inmune No sabía que tendría fuego El mamarracho Te gusta mucho Te gusta mucho el hielo Maldito Me tengo que quedar con esta persona Para No cagarla No tiene mucho ataque Pero por lo menos Me defiendo físicamente De estas cosas Deja de hacer eso ¿Y por qué tienes tres turnos? Si me lo explicas No sé por qué las sombras son tan hindús Podría haber sido el ataque combinado Pero no es este ataque combinado Es el otro ataque combinado ¡Eh! ¡Sí que es el nuevo! Pensaba que era el otro Ya esperaba que fuera un poco más Kabuki En la parte de Yusuke Pero vale Está bien Eh tú Mira a mis poderes mentales No hagas fuego Que eso me fastidia Y a él más No ha estado mal De todas maneras ¡Uh! Ahora sí puedo hacer ataque físico ¿Eh? Ataque normalito Quería haberle robado dinero Pero uno se deja Armaduras ennegrecidas que vender Está bien Niveles para todos Excepto Fuka Que se ha muerto un poco Pero bien No estaba mal No estaba mal el ataque A lo mejor Ojalá Cuando hicieran el ataque Llevaran trajes especiales Para el ataque Porque hubiera quedado mejor Pero Está bien Lo de poder llevar tu propio traje Es un detalle Pero seguro que con trajes Aposta Para eso hubiera sido mejor No podemos abrir esto de aquí A ver si encontrar Sobre toda la tarjeta Encima Tengo que abrirlas Solamente de cierto lado No recordaba que esto fuera así Pero vale Sí Sí Se ha abierto Quizá consigamos la identificación De la tarjeta Si encontramos rangos más altos Desde luego Vayamos paso por paso Paso por paso Es lo que no quiero hacer Dejadme entrar Y ya está Ah No olvides parar una habitación Segura si estás cansado de Joker Yo no estoy cansado Bueno Del puzzle este Voy a estar cansado Muy pronto Si ya ¿Quién será? El director Hay dos azules Oye ¿Eso tal están dando órdenes A los otros robots? ¿Crees que sea el director jefe O jefe de sección? Puede que el jefe de sección Recibimos algo grande más abajo Debe ser el director jefe Lo ideal sería asegurar La tarjeta Del de mayor rango Sí No podemos Sí No podemos estar con el director jefe Con la que tenemos ahora Pues vamos a derrotar a uno de ellos Y probar lo que podamos Un momento No se ve muy claro Pero estoy bastante segura De que solo uno Es el jefe de sección Y aquí hay que empezar A deducir cuál es cuál Así que solo uno Tiene la llave ¿Cuál es el plan? ¿Nos los cargamos a los dos? Eso siempre es un plan Pero son jodidetes Los robots Cabrones No hace falta Malgasta de energía De esa forma Si hablamos Con los dos Y comparamos Lo que nos dicen Con la información Que tenemos Así quizá Averiguamos Cuál es el jefe de sección Voto por matarles Y robar Siempre robar Haru Vamos a hacer una cosa Oye Pero que no Que no se repita Te voy a dar unos cuantos refrescos El de placenta Es pa' mi Que siempre ha habido clases Pero es que Esta es muy vacía Pues tiene más P Del que pensaba Pues como lo has gastado Tan exageradamente rápido Nena Esto no es ni normal Los otros 10 son pa' mi Oye Que orden Son mis refrescos Ala ya me he quedado Sin refrescos Buen trabajo Vamos a golismear En estas escenas Había que infiltrarse Y que no te vieran Parece que eso Ahora no es una opción Simplemente hablamos Y he marcado en rojo No me hubiera llamado la atención De otra forma ¿Por qué tanto alboroto? ¿Dónde os creéis que estáis? ¿Lo sentimos? No hay por qué enfadarse Cáete la boca No hemos vuelto a encontrar Ninguna de las semillas Encontramos la primera Pero no ha aparecido En este piso ninguna No suelen estar muy difíciles Cáete la boca ¿Qué acabo de decir? Que poca educación Voy a tener que cargármelo Digo un empleado aquí Diría eso Jamás Llamaré a seguridad Para que se encargue De todos vosotros No quiero luchar contra ti Mierda Vamos a tener que pelear Vamos allá ¿Por qué cabrones? No quiero pelear Que quitan bastante Les afecta el fuego Y no sabemos Posma Freyla Aguantan muy bien los elementos Creo que los disparos Eran la clave Media vida Tío De una Iros un poco A la mierda Es curioso Que les afecte Tiro triple Cuando ellos Hacen tiro triple Una menos Menos mal Que bloqueo todo Agh Le ha dado Yusuke Hambre Que suele pasar También Esto va a ser Muy lento Pero vamos Para allá A disparar Me acabo de acordar Que puedo disparar Con cualquiera Y me acabo de acordar Solamente ahora Vamos a por este Que tiene más vida Este movimiento Ya lo hemos visto Dejémoslo Que mal gasto No hagas eso Muérete Eso sí que no lo hagas Necesito curar con alguien Pero no necesito deshacerme De estos He gastado los disparos Este plan No es tan bueno Como pensaba Voy a intentar Revivir Porque no es normal Que esté siempre Muerta la nueva Pero esto va a ser La movida Esto era lo bueno El tiro triple Que solo tiene ella Y voy y fallo Y se va a curar al otro Hijo perra Tengo que centrarme En el del medio Pero Los otros también Quitan un huevo de vida Con el disparo triple Y van a curarle Si no los mato Es que no hacemos nada Tampoco tengo nada Y el ataque físico Normal no les afectaba ¿O sí? Resisten Pero para el pequeño Me sirve Estos jefes Son muy pesados Sí Otra cosa no Pero pesados son un rato A ver si congelo Alguien con un poco De suerte Sería lo que me salvaría Ok Ya tienes cero de vida Y le va a curar Hijo putas Que son Con maldigo a todos Cúrame Eso también me sirve No tengo tiro triple Con nadie Que errores No suelen pedir disparos También puedo disparar Normal Que Joker quita un huevo Con su cura Makoto se va a ir A la porra A este ritmo Pero tengo que mantener Viva a la otra No lo hagas Así vamos a estar Hasta el fin Hasta el fin de los días El protagonista Y se muere Es malo Cúramelo Solo tiene un granadazo Que le pega a los dos Pero es mejor el tiro triple Aunque pierdo vida Por hacerlo Bastante además Pero necesito matar al pequeño Esta vez es que No ha fallado Gracias a Dios Ahora por lo menos Si que no le va a ir A ir curando Ahora por lo menos Ya hemos entrado En un ciclo mejor Siempre que no fallemos En cuanto fallemos Un disparo Se jode Tal vez tendría que haber Hecho fusiones Y cosas Pero bueno En cuanto fallamos Por lo menos Si no fallamos Al pequeño No pasa nada Porque esta va a seguir Pidiendo refuerzos Y seguirá cobrando Eventualmente Ella sola no puede Fuka sola no puede Con el pequeño Tengo que ayudarle yo Pero entonces Si le ayudo yo No le estamos pegando Al grande Y no terminamos Nunca tampoco Si congeladas Al bien También me das un favor Aunque se resiste No se si cabe Esa posibilidad Siquiera Ya queda menos Creo que puedo Centrarme en el No ha llamado Bueno No ha llamado refuerzos Supongo que solamente Podría llamar Un límite de refuerzos Para que esto No sea infinito El hambre No se que hacía Pero Ya lo comprobaremos Que tío Más pesado que eres De verdad La hostia Ni siquiera he podido Robarle Niveles Eso si Siki Uji Sube de nivel Pero claro Siki Uji Ya no sube más Es que ya Tengo que actualizar A Siki Uji Y el elefante Va a ser la clave Cuando lo pueda tener Creo que es igual Que Siki Uji Pero más Elefante Uff Se acabó Por la gracia Parece que no tenía nada Supongo que no era Nada importante Gracias Vamos a mirar En otro sitio Al final Vamos a tener que pegarle Una paliza a los dos Pero no porque Yo quisiera Eh tú Pelea ¿Qué hacéis por aquí? Volve a vuestros puestos Los trabajadores Inútiles Se convertirán En chatarra Pero un momento Estamos Si te ha llamado inútil Ya lo sabemos Súperalo Somos de ventas Somos de recursos humanos Somos ladrones fantasma Somos de recursos humanos Hemos recibido Quejas de trabajadores ¿Cómo habéis permitido Que los trabajadores Se quejen? Muy mal hecho Nos hacéis trabajar Y eso no puede ser Y bien Daos prisa Decir lo que queréis Estoy ocupado No tengo tiempo Para hablar con inútiles Necesito ver al director jefe ¿Eres el jefe de sección? Los de recursos humanos En realidad Trabajan para la empresa Así que No realmente Para los trabajadores Así que No hacemos Ni el huevo Tampoco No dejes que se sindicalicen Eres el jefe de sección ¿Cómo os atrevéis A venir con exigencias A vuestro superior? Ni siquiera Sabéis mostrar respeto A eso me refiero Cuando digo que sois inútiles Joder Makoto A lo mejor ha sido Una mala idea traerla La gente la ve Y se excita Llamas inútiles E ineptos No me lo digas en rojo Yusuke por Dios A todos ¿Has pensado En las víctimas De tu agresión verbal? Si queréis quejaros Antes tendréis que Demostrar lo que valéis Y lo que más importante No reconozco Vuestras caras Sin si rebajéis aquí Tengo mis dudas Yo no he llegado A trabajar aquí Pero en la tienda De enfrente Si en el triple siete Ahora decidir Joker ¿Qué hacemos? A por él Él literalmente Sabemos que es él No tenemos otra opción No queda nadie más No hay más que hablar Acabemos con él Y ahora repitamos El mismo combate De nuevo Eh, ¿quién narices? ¿Acaso queréis pelea? Eh, no Otro con pintas de mandón Joker Saquemos la información ¿Queréis algo de mí? No, de tu jefe ¿Dónde está tu jefe? ¿Varias opciones Son lo mismo Básicamente? De decirle no de tu jefe Por no esperar No, de tu jefe Ah, el jefe Si es que se le puede llamar así No hace absolutamente nada Por eso es jefe Bueno, para mí que tiene bronca con el jefe Joker Si que te lo camela Seguro que suelta prenda Solo tiene su rango Camina como si fuera lo más Pero en realidad no sirve para nada Recuerda que le afecta el viento Eso es cierto Lo que pasa es que no tengo al gato Yo también tengo viento Creo No tengo ni idea No tengo ni idea Que conozco su punto débil Dime, dime Vaya, impresionante ¿Dónde se ha metido? Esto es descarado Pero bueno El punto débil La verdad que nos viene bien De hecho, seguramente Los otros también tendrían Algún punto débil Pero no experimenté suficiente Para descubrirlo Me rendió muy pronto Al no buscar elementos Qué raro Siempre suelo buscar todos los elementos Vaya, impresionante ¿A que sí? Qué bien que estés de acuerdo ¿Quieres saber cuál es? Esto es secreto Así que no se lo digas a nadie El jefe es débil a Fuca Fantástico Mira, tenemos 200 personas Con ese ataque Ni su torso De resistencia industrial Puede protegerle de eso Ah, tal vez tendría que Hérmelo callado Genial Te ha seguido de la lengua Un clásico Será descarado No creo que sepa más cosas Así que acabemos con el rapidito No, no, no Esperad Cualquier jefe que haga sufrir A sus empleados Se merece lo mismo La verdad es que yo creo Que estos combateros Han hecho más difíciles Pero te dicen la debilidad De la gente Lo que pasa es que No lo había tenido en cuenta Antes Pero bueno Eh Hagamos más Freila Aunque no creo que sirva Para nada 45 de vida ¿Por qué no? Tampoco puedo atacarles Cuerpo a cuerpo Me rebotan ¿Puedo disparar? Joder Madre mía Que baja Tenemos la puntería De verdad Curar Da igual Que se queden a un toque Me vale Tengo Magaru Con Isis Solamente Magaru No Magarula Ni nada Solo Magaru Uff Que triste ¿No? 31 de magia Contra 27 de magia Contra 26 de magia Pues ya está Magaru Para todos Los pequeños También son débiles Ok Estos no tenemos Que haber hecho antes Dame los cuartos Pueden intercambiar Personajes Pero nunca Hay que comprometerse No se han muerto Los dos pequeños La madre que les parió También es mala folla Se han quedado Cinco de vida O algo así Lo que pasa es que Si quiero cambiar de personaje Gasto el turno del protagonista Que es el que puede hacer El ataque Entonces Tampoco hacemos nada Tengo que bajarle vida Al pequeñín Y entonces sí que Lo tenemos hecho ya Vale, perfecto Ahora sí No se va a curar También Si tuviera algo más interesante Que Magaru normal No lo mato ¿Por qué no lo mato? Ah, bueno Espérate que se me olvida Este ataque Vale, menos mal Estaba ya flipándome Necesitamos al gato Nunca Tante muerto Que reconocerlo Nadie necesita Al gato Cabra Ataque normalito Que algo le quita Y al pequeño Ah, no hay que ignorarle Tenemos que matarlo De verdad Bueno, eh ¿A qué le vamos a hacer? Eh, tú, robot Dame los cuartos No Tú lo has querido Qué abuso Para el pequeñín Pero, eh Él lo ha querido Podía haber comprado su vida A un precio razonable Porque lo que nos han dado Es una tontería Tenemos que robarle a más gente Necesito más dinero Golpe veloz Oh, daño minúsculo A todos los enemigos Entre dos y cuatro veces Es decente Es solo minúsculo Pero son dos veces Mínimo Pero desmadre En total es más Yo creo Vamos a suponer Que de verdad es mejor Pero no estoy tan seguro Es nuevo ¡Hombre! Cúrame vida Sí, me va a hacer falta Madre mía Aquí pegan fuerte Por ahora Los otros pasos Han sido bastante Un paseo Este Casi mejor Que sea más difícil Pero, jo Me pegan Es una tarjeta Con esto podemos Cruzar las puertas Ese era el jefe de sección O algo así Buff ¿Por qué nos vende A los otros ¿Por qué no puede Venir a los otros El jefazo? Pues eso es verdad También Sería más fácil Y entretenido Porque no tendríamos Que estar aquí Con las puertas Para arriba y para abajo Ahora nos hace falta Sio Y Sio tenemos A casco porro O sea que Con este equipo Me quedo hasta Que hagamos el puzzle Este De quién será el jefe Quién no será el jefe De todas formas Yo juraría que Esta Esta Este Nivel del palacio Era más grande O tenía una estructura Distinta En el original Estaremos llegando Al final El director jefe Suele ser El superior De jefe de sección Teniendo en cuenta Cómo os Teniendo en cuenta Cómo os encontráis En todo momento Si estáis cansados A lo mejor Descansar En una habitación segura Haruka ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Que se vaya la luz Un momento chicos Oh, nuevo Esta sala es diferente No noto nada raro dentro Creo que podemos asumir Que no hay robots De rango alto Bueno, parece que no merece La pena comprobarlo Yo voy a ir por si acaso Incorrecto Si no hay jefes vigilando Podéis una oportunidad Para conseguir algo bueno Y si no Por lo menos podemos Oír a los empleados Soltar mierda de los jefes Que siempre mola Tienes razón Joker Vamos a colarnos A escuchar su conversación Aunque ya sabemos Su punto débil Pero vale Tun 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 Ah Esto es infiltrarse Bueno Estamos en todo el medio Pero Esperaba que aquí A lo mejor hubieran metido Una semilla de esas Yo no he sido ¿Quiénes sois? ¿Por qué no estáis trabajando? Mierda Nos han pillado Es que robar objetos Se quieren escaquear Hay que informar de esto Ha faltado muy poco Debemos Irnos y reorganizarnos Ya Pero el objeto me lo he llevado Así que Tú ¿Qué te cuentas? Si me Quejo hacer O sea que lo estamos espiando No me ha dado tiempo a leerlo Es un talento divino Que tengo Impersonante Ya sé cómo lograste Esperar en el plan Durante tanto tiempo No, puso un micro Y una cámara creo Ah, eso Pero si no fue nada Algún día te enseñaré Cómo se hace de verdad Jeje En cualquier caso No se puede negar Que es una buena jugada Hay que sacar la información Al grupo Sobre cómo es su jefe Parece que hay unos cuantos Más adentro Tenemos que obtener la información Ah, claro Sabemos su punto débil Pero no sabemos cuál es Eso es importante Y tal Tú cuéntame Porque no me he enterado De una mierda Porque me han cortado Iper rápido Estoy encantado De poder trabajar Para esta empresa Al director jefe Le encanta hablar De su pasado Guay Solo traerá problemas Al mundo Si me derrumbo Ahora No sabe nada El director jefe Se dice que la empresa Es lo mejor De lo mejor Agradezco poder trabajar Por una organización De élite Estoy encantado De poder trabajar Para esta empresa No te lo crees Ni tú Hemos oído mucho ¿Tú qué opinas Joker? He visto Versos en rojo Es suficiente Vamos a ver Quien te dé que nos pille Le gusta hablar del pasado Y la empresa es lo mejor De lo mejor Ahora ya son grandes Y por cierto Son dos también Creo que en algún momento Llegaban a ser tres Pero el mapa No me indica eso Con un poco de suerte Creo que en algún momento En el original Había que elegir Entre tres opciones Puede que ahora ya no Con suerte Ojalá Y con elegir entre dos Basta No puedo Otro control También tiene una Identificación por rango Podríamos pasar Si conseguimos la tarjeta Del director jefe superior Aunque por la distribución De esta planta Parece que no va a llegar A ningún sitio nuevo Entonces nuestro objetivo Sigue siendo la puerta de abajo ¿Por qué no saltamos Todos y se cogemos La tarjeta del presidente? Quiero terminar ya Yo también Ryuji Pero vamos a hablar Las cosas Ejem Que no soy granujas ¿Cómo habéis entrado aquí? ¿Qué buscáis En lo mejor De lo mejor En Okumura Foods? Esa frase está mal construida ¿Eres el director jefe? Nada en particular Vamos a charlar un rato De todas formas Pueden hacerte la La falsedad Y que los dos Digan cosas muy similares Y solamente uno de ellos Tenga alguna particularidad Y a lo mejor Tiene que haberme quedado Espiendo más tiempo Charlemos No me gusta ese tono Pero vale Se me hace raro Hablar con gente joven Que así nunca interactúo Con seres tan significantes Ja 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 ¿Qué pasa? Venga sigamos con la charla Hablemos del pasado Hablemos del futuro Hablemos de cualquier cosa No sabemos Cómo se ríen Y si hace Ejem Sabemos lo del pasado Solamente Ya Pero que busques Lo mejor Es lo mejor Aún así Luego dice Okumura Fus Hablemos del pasado ¡Qué admirable! ¿Quieres que te hable De mis éxitos? ¿No? Todos eran humildes Como tú Cuando era joven Pero la juventud Hoy en día Hay que tomar una decisión ¿Qué quieres hacer? Venimos luego Voy a hablar con el otro A ver qué dice Entonces no quieres luchar ahora Pues nos retiramos Ha dicho que la juventud De ahora son lo peor Y le hemos cortado En medio de la fase Y nos hemos ido Nos hemos dado la vuelta Faltándole muchísimo Al respeto Pero Dándole la razón Entonces ¿Qué no sois? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿No seas maleducado? ¡Somos ladrones fantasma! ¿Molestamos? No tengo ganas de luchar Aunque tengo mucho SIO La verdad es que este combate Puede que sea más fácil Porque imagino que Los dos le afectará a lo mismo Pero ¿Molestamos? Claro ¿Dónde creéis que estáis? No sé ¿Dónde estamos? Esta empresa es Okumura Fuzz Lo mejor de lo mejor Pero no en rojo Pero sin embargo La exclamación sí No deberíais estar aquí ¿Qué más? ¿Quiénes sois? ¿Cómo habéis entrado? Nos hemos colado Por la puerta principal Es un secreto, mierda No sé si va a querer Hablar del pasado o no Por ahora todo indica Que es el otro El tío El bueno Por la puerta principal Es lo que tiene La puerta principal Quiere decir que no sois sospechosos Nada Háblame de tu pasado Pues las pintas no me gustan Es el bañador Pero no puedo denunciaros Por error Es el otro casi seguro No quiero luchar No Luego El otro habla del pasado Este ni siquiera tenemos la opción Eh tú Me caes bien Vamos a luchar a muerte Es más ¿Eres el director jefe? Creo que ya lo sé Vosotros debéis ser Los ladrones fantasmas esos Tenía que haber espiado más tiempo Tenía la opción Soy el director jefe Creerme o no Ya es cosa vuestra Te voy a pegar una paliza Y ya me llevaré la tarjeta O no O sea que me da igual Bueno Eso es lo único que quieres preguntarme Hablemos del pasado Que admirable Quieres que te hable de misero Bla 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 Todo en el tiempo pasado Era mejor A por él Ok Oh cuánta gente Voy a tener que hacer un sí O muy grande Para todos ellos Claro que a los pequeñines Les afecta el viento todavía Seguramente lo otro No les afecte Pero Al grandullón sí Y eso es lo único Que necesito saber Porque yo puedo hacer ambas cosas Con mi perro Lobo Tigre Lo que sea Pues matar a los pequeños Me vale Llamas solo a uno Gracias a Dios Bomba cegadora Se supone que puede marearles ¿No? A ver si cuela Sabía yo que no A ver si les hago Algún está alterado Yo que sé No tengo viento Pero necesito el turno extra Y puedo usar relevo Que no he tenido oportunidad De usarlo en este palacio Básicamente nada Casi había olvidado La mecánica Esto es más fácil Sabiendo que la gente Tiene debilidades Y espero que sea Solamente mil de pasta Macho Como si eres un jefazo Que poco te pagan Tetracan Esto es bueno Barrera Que refleja el daño físico A un aliado Además en este palacio Va a venir bien Nunca lo usaré Pero viene bien Perfecto Por fin tenemos la tarjeta Del director jefe Ya podemos bajar Y pasar por la puerta De rango alto Bueno vamos a echar un vistazo Ahora a darse el piro Maravilloso El problema es que en el original Eran tres fases Había unos jefes Más jefes todavía Y puede que eso Siga ocurriendo En un piso inferior Ojalá no Si se lo saltan Porque si Tal y como han hecho Esto no está mal Pero yo creo que En el persona 5 original Había que matar A unos subjefes A otros jefes Más jefes Y a otros jefes Más jefes Más jefes Y entonces se hacía Muy cansino Y en la última posibilidad Eran tres opciones O algo así Perfecto Tenemos una tarjeta De identificación Etcétera Vamos a la sala De guardado Por si acaso Pero esto Yo creo que lo han hecho Más sencillo O puede ser que Aún tengamos Que hacer más jefes Espero que no Voy a guardar Por si las moscas Y seguramente Acabe cortando Voy a ver Voy a ver El palacio El piso de abajo Como es Pero es que aún queda Bastante palacio Depende de lo que Lo hayan cambiado ¿No? Estamos bien de salud Decentes Aunque nos harían falta Más refrescos Y o cafés Pero cafés tengo Este es el ascensor No Oh sí No hay enemigos Un momento ¿Cuál es el ascensor Al que tengo que ir? Por el que ya he venido No puede ser Ya he venido por él Me perdió Un momento ¿Por dónde he entrado Yo a este piso? Bajé por aquí Se supone ¿Verdad? No estoy bajando Vale Pensaba que vine por aquí Es que vine por aquí Es que vine por aquí Pero es que en realidad Mi objetivo era este Todo este tiempo Vale Me desoriento muchísimo ¿Hemos conseguido Identificación de este jefe? ¿No sirve para pasar? Pues claro Bueno Eso espero Fusión Fusión a personas Nunca Además tampoco He capturado A más que a una En todo caso La voy a fusionar Al azar A ver qué sale Con el nuevo método Aunque puede que necesite Mejores personas Que lo que tengo Definitivamente Se están quedando Ya anticuadillas Uff Por fin Me parece un poco raro Pensaba que Como era el culpable De hacer conexiones mentales Pero no hemos encontrado Nada que lo relacione Con ellas Hemos entrado Al palacio de cena Algo así de importante Estará mejor protegido Vamos Oye Nadie ha visto Ninguna semilla Ni nada raro Bajemos a ver O subamos Esperaba que Fuéramos a una zona nueva Ahora sí Definitivamente Han simplificado La parte de los jefes Y los subjefes Y los jefes de sección Y su puñetera madre Ah sí Estáis hablando Perdón Gracias a Dios Porque esa parte Era larga Se agradece Definitivamente Vamos Yo estaba teniendo miedo Digo Madre mía Vamos a estar aquí Que tenemos que hacerle Tenemos que estudiar Toda la estructura empresarial De la cosa esta Y había que espiar A los empleados Para cada nueva Vef Que tenías que ir A por otro jefe Distinto Era muy pesado Muy pesado Muy pesado Y no aportaba Realmente nada Creo que este es El lugar adecuado Desde el que continuar Sí Estoy de los nervios Creo que podía haber Una alarma activada En la habitación Terciopelo Y que me cuentas Tío Que le den a la alarma Macho Si hay alarma Cada dos combates Es absurdo Siempre hay alarma No fusiono Tanto Tanto Para hacer Tanto mi maxi Lo que salga Saldrá Mientras no pueda hacer Black Frost La verdad es que me da igual Oh Oh Distinto Esto antes no era así Pero vale Claro que Si hubiera seguido Hacia adelante Hubiera sido mejor Que tenemos que ir para allá Ah no Puedo ir para allá Pues entonces Voy a golizmear Uff Ya aparecen en azul Espero que no sean Los mismos mamarrachos De siempre Aunque por otra parte Oh Polillas Pues milla Esto me viene bien Muchachas Tengo un puesto libre Darme los cuartos No Venir conmigo Vamos a hablar Entonces nosotros hablar Cuando yo encender a ti Yo prestar mi poder Es una polilla tímida Si te unes a mi No te pondré No te No te sacaré Una lámpara de estas De las que se queman Ahí los mosquitos Y los bichos Yo pensé que tú no ser de aquí Tú ser humano Pero ¿Por qué venir tú hasta aquí? Porque quiero saber La receta de las hamburguesas Y cómo cocinarlas De forma efectiva Desnudo Para buscar tesoro Por las chicas Me ha dado por ahí Que le diga algo De qué forma A la polilla Evidentemente Por las chatis Les obligo A que vengan en bikini Y no pueden hacer nada Para negarse Tú estás en época De apareamiento Siempre vamos Desde que nacemos Hasta que morimos Oh ¿Qué? ¿Tú querer conmigo humano? Tu editor está asegurado Así que yo preguntar Algo serio ¿Tú tienes algún deseo Al que no poder renunciar Ni tras morir? La felicidad en todo el mundo Un funeral grandioso No moriré Y tenemos que decirle Respuestas de qué tipo Porque lo he olvidado La felicidad O algo así Esto Un poco Vale La muerte Hace daño A los que siguen vivos Tú entender ¿Verdad? Creo que La peor parte Se lo llevan Los que acaban muertos Pero Yo recordar Que habré hablado contigo Antes Ahora yo recordar Pues no No había hablado contigo Todavía polilla Pero te agradezco Que vengas a mi equipo Voy a fusionarte De forma aleatoria Yo no perteneceré a este lugar Yo sostieno El mar de las armas humanas Yo seré hombre polilla ¿Dónde te has dejado La parte del hombre? Mi poder ser tu poder Tú usar como creer conveniente Gracias polilla Mi delicioso Es Mothman Lo han traducido el nombre Pero no sé Se hace raro traducir el nombre Es mi polilla humana Tenía que haberle sacado más dinero Sí, algunos nombres los han traducido Porque son nombres en inglés Pero aún así No sé Se me hace raro Traducirle los nombres Piedra negra Y ahora vamos a cazar elefantes Como el rey emérito Guay va Ven para acá Aunque no sé si puedo capturarla Creo que no tengo esa ventaja Pero se intentará No nos dimos cuenta Que te afectaba Pero tienes ataques de muerte Por hacerlas, coña ¿Qué ocurre si hago así? Oh, oh Eso va a ser malo Para ti Ahora sí que vamos a hablar Tú y yo Creo que no puedo conseguir tu poder Pero Confírmamelo Tienes demasiado nivel Estamos luchando, tío Si quieres que cante Oblígame Tú lo has querido Oye Es el hijo de... A por él Pero dámelo Dame los cuartos Desgraciado Uy, qué poco le hemos quitado Elefante es demasiado poderoso Ya, pero es que lo quiero Para tener una persona mejor Que la que tengo Inmune a físico Los disparos tampoco funcionaban, ¿eh? Seguro Esta es mi segunda persona Esta es la persona que quiero Para por fin deshacerme de Shikyoji Que ya va siendo hora Porque también es inmune a daño físico Y a disparos Y eso está mucheto Tener una persona inmune a físico Siempre va a ser bueno Pero tiene que ser inmune a las dos cosas Y este elefante va a ser Mi nuevo mejor amigo Mientras tanto Sigamos aprovechándonos de los chetos No le quito tanto tanto Dentro de lo que cabe Pero todavía no puedo capturarlo A nivel 43 En Mementos aparecerá Y lo podré capturar ahí Hasta entonces No me mola que hagas ataques De matar de un hijo perra Alguna vez tiene que funcionar Y eso, pues como ya digo No me conviene Y sobre todo Siempre se muere la misma No se va a llevar experiencia nunca Es gratis Ah, mira La animación nueva otra vez Os estáis dado cuenta Que si no fuera por el Todo este ataque Es muy bonito y todo eso Pero la parte de Anne Realmente no aporta nada Al combo, ¿no? Porque le has tirado Los tatamis del suelo Que creo que poco daño Le van a hacer Si no fuera por el Espadazo del final Literalmente Anne no aporta nada A ese Nada más que el baile Al ataque Sí, sí Lo hemos hecho Ponerles a ti Te gusta mucho Morirte Dame premios Tiene que haber algo Aquí arriba Ajá ¿Lo veis? Siempre tiene que haber algo Sigamos colismeando Pero a lo mejor voy a cortar Después de esta sala No voy a hacer Nada más que medio palacio Hay más ganchos Puede que esté la segunda semilla En alguna parte por aquí Ya tenemos a la polilla No hace falta que la matemos otra vez No, pero Está muy en medio Ok, no Aquí hay más gente Que en la guerra ¿Qué es esto? Hemos fallado La gente que había que acertar Le manda huevos Por lo menos para despedirnos Ya que estamos haciendo Un combate inútil Que no sea tan inútil Oye, hace mucho que El político no me da Sus poderes políticos Pero Dame los cuartos 7000 yenes, tío Molaba más cuando me daban Los poderes políticos Hostia Que encima ni siquiera Van a durar mucho tiempo Así Esto no va a quedar así Y siempre le dan a Fuka Nada más que le dan a Fuka, macho Menudo show Esquiva algún ataque Hombre de dios Claro que tu armadura Tiene poca evasión Precisamente No, distintas personas No parece distinta opción Da igual Tú dame 3000 Os mato Quiero la experiencia Por lo menos Ya que dinero No me van a dar Creo que el juego Ya se ha dado cuenta De que me estoy aprovechando Muy fuerte No puedo pasarle el relevo A Fuka Mis pees Estamos ya bajitos Pero es que estoy Haciendo muchas Muchas polleces Esto es para un broche de estaño Que no vale para nada Pero bueno Uh, tú eres nuevo Ven aquí Otra vez Eh Amigo mío Nuevo Pues empezamos a probar elementos Pero antes Nota mental Makoto no resiste esas cosas Le hemos hecho punto débil A la persona esa Sin querer A lo mejor le afecta A psico O sea, no O sea Frey o algo así Oye, tú vente con papi Soy conior Ya, pero Eres Las joyas de la corona Me puedes dar un poco de pasta También Mi existencia Pasará a formar parte Y tú Ven, ven, ven Sí, por qué no Estas están chetas Y ahora sé que vamos a fusionar Pero bien Ah, mierda Sabía que ser tan ansias Iba a ser malo En el final Van a aparecer hombres polilla En esta zona Mucho Voy a librarme de mi hombre polilla Y luego cogeré a otro hombre polilla El resto voy a tener que empezar a hacer Mañana voy a tener que hacer fusiones Ya no puedo dejarlo pasar más tiempo Tenemos que hacer la media hora De rigor de fusiones Pero es que hoy Como había problemas técnicos Y todo el rollo No quiero hacer Además que no me apetece Pero bueno Mañana hacemos fusiones Y me libraré de las cosas De librarme Esto Sin embargo ¿Qué es? Porque esto es nuevo Ah ¿Dónde estoy? Creo que ahí es donde quiero llegar Pero De cierta forma No quiero llegar Si ahí es donde quiero llegar Un segundo mapa Si ahí es a donde quiero llegar Entonces la zona optativa Es la de antes Vaya por Dios He seguido el orden al revés Entonces Pues ahora no puedo volver Por la zona normal Ya me comprometió De perdidos al río Pero voy a tener que volver Para atrás Ahora no quiero pelear Contra ti Porque no voy a poder Capturar personas Así que fuera Este va a ser difícil De esquivar Este es el camino normal Que tenía que haber seguido De forma normal Con enemigos Un poco más pesados De esquivar Aunque muy fácil Es de pillar Por la espalda Y o por arriba Vale Ah Ah ¿Hemos vuelto? Hemos vuelto A la zona Donde estaba antes Entonces yo Cuando creía Que estaba yendo Por la zona optativa Estaba yendo Por la zona obligatoria ¿Cómo vuelvo para allá? Y tenía que haber tirado Por aquí Todo este tiempo Excepto que aquí No hay absolutamente Nada Pensaba que abría Alguna puerta O algo Jo Quiero cosas optativas Me intuyo una semilla Pero se ve que no No hay semilla En esta zona Nada El otro camino Es mejor Está el salto Llegamos más rápido Donde se supone Que tenemos que llegar Ahora Contra ese Voy a tener que pelear Dejaré que venga Por mí O sea Que se dé la vuelta Date la vuelta Datela Eso es No El vídeo no me viene bien Que creo que Sigue moviendo El Dalek Este falso Bien Pues lo hemos logrado El tesoro Estará aquí ¿Verdad? No te crees ni tú Pasando este edificio Ya casi estamos Me parece inquietante Que todavía no hayamos visto Nada sobre las Desconexiones mentales Este palacio Está situado En la suficina Centrae ¿Os acordáis? Si no lo hubiera comentado Nunca con sus empleados No habríamos sabido Que estaba en el ajo En el peor de los casos Tendremos que sacar La información A la propia sombra Bueno No nos durmamos A los laureles Creo que luego Viene la fábrica La fábrica Sí que es pesada Aunque mucho más pesada De la zona de antes Por suerte La han simplificado La fábrica Espero que tampoco Sea muy 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 pesada Luego te capturo Ahora mismo No puedo permitírmelo Me temo Tengo que librarme También de la estrella De mar También se ha quedado Antigua Necesito hacer muchas fusiones Seguro que puedo hacer Tengo nivel Tengo que poder hacer Cosas mucho mejores Que lo que tengo Sin contar a Kaguya ¡Ea! ¡Vámonos! Pero sin segunda semilla A ver dónde estará Fábrica La recordaba distinta En cuanto llega a la siguiente sala En algún lado tenía que estar la semilla Y no podía estar muy lejos ¡Uy! ¡Uy! ¡Cofres! ¡Oh! ¡Réplica! Esto es para hacer transmutación Creo no La réplica negra Es la de hacer transmutación ¿Qué es esto? Si no Si no Si es transmutación Vale No es réplica negra Entonces Me huele una semilla Por aquí Ahí está Mira Por la segunda parte del palacio Lo hacemos el próximo día También veo una sala segura Aquí cerca Flashes de seguridad ¿Alguna forma de apagarlo? No creo A menos No por aquí cerca Sigamos buscando Joker Se os ha olvidado la otra posibilidad Que es Mierda Pasar de ellos Hijos de perra Me van a hacer explorar Para conseguir la semilla Eso no vale Pues para apagar la luz Sí, sí, sí Pero quiero ver si hay alguna forma Apagar la luz primero La luz está bastante apagada Pero Voy a guardar Voy a dejarlo por hoy Mañana terminamos el palacio Y si podemos Hacemos el jefe también No lo prometo Pero Intentaré hacer el live stream Más temprano Lo que sí que tendré que hacer Para empezar Es hacer fusiones Eso siempre quita tiempo Pero da igual Lo haremos el próximo día Mañana palacio Terminamos de verdad Conseguimos las semillas E intentaré hacer el jefe Por dejarlo Avanzar la cosa Porque si no No terminamos nunca Bueno Nivel 40 Tres niveles más Y tendré mi propio elefante A ver Mementos La próxima vez será Nos vemos Próximo día Mañana Mañana hacemos live stream seguro Y quiero empezar antes de tiempo A ver si Hacemos terminados el palacio Que no queda tanto Tanto Y hacemos el jefe Nos vemos entonces Nos vemos mañana Segoo Adiós Palacio Mañana Adiós Jefe Posiblemente Seguramente sí Adiós Y muchos eventos Adiós 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 Adiós